Nos hacen una pregunta muy interesante, como siempre, de un tema boom mundial como es el aeróbico. Por mucho que maticemos, siempre hay que hablar del aeróbico. Y nos preguntan, Raúl, durante este año sigo tu recomendación de seguir el aeróbico Tabata en ayunas y después del entrenamiento. Pero ya veo que mi cuerpo se ha adaptado y necesito aumentar la intensidad de este aeróbico. ¿Cómo lo podría hacer? Bien, si es verdad que desde hace ya unos años que salió la investigación del cardio Tabata, de este japonés, que no es otra cosa que, como hemos nombrado en cientos de vídeos, es un tipo de intervalo, pero en este caso recoge hacer unos 20 segundos a alta intensidad y unos 10 segundos a baja intensidad. Esto se puede hacer corriendo en la calle, durante 10 segundos andando a paso ligero y unos 20 segundos sprint. Y así durante 10 y 20, 10 y 20. El Tabata original lleva un máximo de 5 minutos, que es la cantidad suficiente para crear un nivel de EPOC en la sangre, un nivel alto de oxígeno. Ya sabéis que el cardio Tabata se hizo popular por quemar grasa incluso después de acabar el cardio, sino horas después. A diferencia del cardio tradicional y lineal, que solo quemas grasa durante el estacionamiento del cardio. Bien, ¿qué pasa? Pues como todo, si es verdad que al final la adaptación te lleva que 5 minutos de Tabata, haciendo 20 segundos de sprint a alta intensidad y baja intensidad, el cuerpo se acaba adaptando y ya prácticamente te sabe a poco. Bien, ¿en este caso qué se debe hacer? Pues aumentarlo, ¿vale? Y si es verdad que siempre se ha hablado del cardio Tabata, popular por la investigación y por la multitud de estudios que hay en internet, pero no se habla del Tabata inverso, un método o el mismo proveniente del Tabata, pero es un poco más sacado de la ciencia de nuestro deporte, ¿no? Del físico-culturismo o el firme. Bien, el Tabata inverso se trata, como bien la palabra dice, de invertir. Y en este caso se haría 10 segundos de intensidad máxima, andando, en bicicleta, en cinta, y 20 segundos a baja intensidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el caso de que un atleta se haya adaptado a ese tipo de cardio, el Tabata común de 20 segundos máximo, 10 líneas? Pues podemos hacer 5 minutos de Tabata normal, seguido de 5 minutos de Tabata inverso. 10 segundos máximo y 20 a baja intensidad. Bien, estamos en el caso en el que nos hemos vuelto a adaptar. ¿Cuál es el siguiente cardio que debemos aumentar? Bien, aquí sería un cardio, o ideal, un cardio interválico de 1-1. 1-1 se refiere a que haríamos un minuto a alta intensidad y un minuto a baja intensidad. Entonces, imaginaos, un atleta que se esté preparando durante muchos meses para una competición, en el que tenga una adaptación ya alta al aeróbico, y prácticamente esté haciendo 5 minutos de aeróbico Tabata normal, más 5 minutos inversos, la siguiente idea sería incrementar unos 10 minutos, ¿vale? El doble, la suma de los dos Tabatas, durante 10 minutos, un intervalo 1-1. En el caso de que la adaptación se lleve a cabo y queramos aumentar más la intensidad sin llegar a un sobreentrenamiento, pues aquí ya implementaríamos el cardio lineal, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tenemos 5 minutos de Tabata normal, convencional, 5 minutos de Tabata inverso, 10 minutos de un intervalo de 1-1, más 10 minutos de cardio lineal a baja intensidad. Tenemos un máximo de 30 minutos, pero que si hacéis la cuenta de la norma calórica total quemada, puede llevar a la igualdad de estar haciendo cardio lineal, pues, por dos horas. Aparte, aumenta el efecto EPOC, cosa que nos hará quemar grasa incluso después de dejar el cardio, y sobre todo, ya sabéis de sobra que estos tipos de cardio a nivel interno hormonal también ayuda a promover la hormona de crecimiento, que tan importante es también para llevar a cabo la pérdida de grasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!